Soy Julián Valdunciel, mi empresa es Invexar, con operación en el centro norte de Córdoba y General Madariaga y Maipú en la provincia de Buenos Aires. Este es mi segundo año con Geoagro. El año pasado contratamos el mismo servicio que tenemos contratado ahora, que tiene que ver con el seguimiento de cultivos con el monitoreo HD. A raíz de una sugerencia de Anel de ver unas imágenes post aplicación de un campo que estábamos tomando este año y no lo conocemos, empezamos a interactuar en cuáles eran los comportamientos de esas malezas, de ese barbecho corto que estamos haciendo. Y bueno, Daniel me pasa una imagen con el índice verde convencional, donde me dice, fíjate Julián, que tenés algunos sectores un tanto más activos. Realmente en el plano de las 800 hectáreas a mí me costaba muchísimo a simple vista verlo. Entonces, lo que le pedí es que me contrastara esa imagen. De unas 800 hectáreas descubrimos que teníamos 91 hectáreas geoposicionadas, referenciadas en un mapa y demás, que había una subdosificación de la aplicación. Entonces, lo que hicimos fue con ese mapa ir a verlo al campo automáticamente. Encontramos que era efectivamente así. Pudimos despejar esto y el valor de este mapa redunda en la posibilidad de hacer una prescripción de la pulverización y hacer un manchoneo automatizado en la máquina en donde aplique o no aplique, dependiendo de lo que el mapa diga. En términos económicos, es sumamente gratificante porque vos podés armar cuadrantes. Vos podés cuadrar y decir, bueno, anda a esta zona nada más, ni siquiera vayas a todo el lote, anda a esta zona, armar un sublote, aplica acá variable. Y bueno, y eso redunda en el ahorro de producto que podrías haber hecho por hacer ese mismo manchoneo o esa cobertura total, en realidad en las partes donde no era necesario. Y por el otro lado, en que esto lo vimos, yo no te quiero exagerar, pero creo que eran los cinco días de la aplicación, o seis días de la aplicación, con lo cual nos anticipamos a todo lo que viene después, y en definitiva estamos bajando la competencia futura del cultivo o aumentando la eficacia de la aplicación. Por ahí pasa la respuesta económica a todo esto. Invito a todos a usar la tecnología sin miedo, con este apoyo de ustedes, con el apoyo de decir, nosotros te vamos a estar resguardando los debidos. Vos nos plantea los objetivos, y en base a esos objetivos, identificamos los resultados, y cuando hay algo fuera de ese resultado, te lo indicamos. Me parece que es clave. Así que celebro haberlo tenido. ¡Gracias!